Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de qué es, para qué sirve y cómo se construye una lista de cotejo para un sitio web educativo. Una lista de cotejo es lo que también llamamos en inglés checklist, también es llamado lista de verificación, que no es otra cosa más que una serie de características que se van enlistando y la lista de cotejo consiste en que nosotros podemos anotar si se cumple o no se cumple cada una de las características. Aquí tengo una lista de cotejo en Word que fue elaborada en 2018 por un grupo de profesores a los que dimos un curso de evaluación de recursos y actividades en línea. Hicimos esta lista de cotejo, pero la idea es que tú hagas tu lista de cotejo, pues que sea adecuada a tus necesidades y a lo que tú tienes en mente como un buen sitio web educativo. Por ejemplo, aquí tenemos la portada del sitio de apoyo, contiene el nombre del sitio. Si por ejemplo yo abro este sitio que es Inteligencia.net, vamos a abrir Inteligencia.net, la página principal, contiene el nombre del sitio que es Inteligencia.net y la institución que respalda este sitio. Entonces, vámonos a la lista de cotejo. Contiene el nombre del sitio, sí. Contiene el nombre del profesor o institución responsable del sitio, sí. Contiene una introducción al sitio de apoyo y a quién va dirigido. Aquí dice la mayoría de los cursos son de apoyo para asignaturas de la UNAM y requieren de una contraseña. Visita también el diplomado. Puedes escribir usando leite. Y aquí dice que Inteligencia.net es un ambiente virtual de la UNAM, Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, patrocinado por el proyecto PAPIME 301-521 de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Y la responsable soy yo. Entonces, podemos ver que la introducción sí está. A lo mejor el sitio de apoyo no está tan claro el objetivo. Entonces, no lo ponemos. Y el software está actualizado a una versión reciente. Bueno, pues está medianamente actualizado. Necesita más actualización. Entonces, ahí no pondríamos palomita. Ya dentro de la asignatura, podemos irnos a nuestro curso, donde vamos a hablar de diseño, evaluación y mejora de sitios educativos. Tenemos el título, diseño, evaluación y mejora de sitios educativos. Está el título. Entonces, efectivamente, aquí podemos ponerle una palomita. Contiene el objetivo general de aprendizaje de la asignatura. No está el objetivo. De hecho, sí está, pero está en otra parte. Aquí no está visible. Entonces, no le pondríamos la palomita. Contiene el temario oficial del curso o la asignatura. Bueno, vamos a ver qué del temario. Aquí está. ¿Qué es un sitio web educativo? Ambientes virtuales y plataformas de comunicación. El modelo ADI. Principios para el diseño. Listas de cotejo, que es este tema. Y cómo mejorar un sitio educativo. Entonces, sí contiene esta parte. Y lo vamos marcando. ¿Cuál es la idea? Que con base en esta lista, que es una lista relativamente corta, tratamos de que quedara en una sola página. Está ubicada la lista de tal manera que cabe en una sola página. Ahí la puedes ver. Aprovechando esta lista de cotejo que ya hicimos con un poco de colaboración de otros profesores, tú hagas tu propia lista de cotejo que propones para evaluar sitios web educativos. Esa es la idea y de eso se trata. Lo podemos hacer en Word, lo podemos hacer en Google Docs. Lo más conveniente, pues es lo que te acomode mejor. Muy bien, pues eso sería todo. Gracias.